El Ciclo del Año Judío 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 Los dos testigos son los que tienen que atestiguar De que la novia se casan Y el novio y la novia se casan de común acuerdo Y que nadie está obligado Y etcétera, etcétera Y puede ser que les pasó a más de uno de ustedes Si no son muy religiosos Que el día del casamiento Del mejor amigo A la hora de firmar el documento nupcial judío No les dieron para firmar Dice, ¿cómo? Pero soy yo, Carlito Firme en el civil ¿Por qué no firmo en el religioso? Lo que ocurre, señores Es que para que una firma de testigo sea válida En un acto judicial judío religioso La persona que firma Tiene que ser una persona normativa No quiero que nadie se me ofenda Pero en el judaísmo clásico Una persona normativa Es alguien que cumple con los preceptos Que Dios dio en el monte Sinai Pero ustedes no agarran a una persona Y le empiezan a interrogar ¿Qué hizo durante el día que no hizo? Porque todos somos pecadores Y como ya dijo el rey Salomón No hay justo sobre la tierra que no haya pecado ¿Cuál es el parte de aguas? La línea divisoria de las aguas ¿Qué es lo que hace que yo pueda decir Fulanito es religioso O fulanito no es religioso? Vale decir ¿Qué es lo que hace que un religioso Que se portó mal Es un religioso que se portó mal Pero ¿Qué es lo que hace que sea religioso? Si cuida Shabbat Según la tradición judía Y según el Talmud Una persona que cuida Shabbat Que observa el día sábado Es como si observase todos los preceptos bíblicos O sea, el precepto del sábado No quiere decir que no tiene que evitar robar, asesinar y demás Pero sí que la importancia que se le atribuye A la observancia del sábado Es tal que una persona Que lo transforma a la persona Que lo observa en normativa Muy importante esto que les digo Porque de nuevo El día más importante del año Es todas las semanas Y se los voy a demostrar de otra manera O sea, cuando llega el momento del matrimonio Por supuesto el rabino pregunta Estos cuenios son tus testigos Cuidan Shabbat o no cuidan Shabbat La parte de aguas La partida de aguas es el Shabbat El sábado Pero les voy a demostrar de otra manera Los quiero tranquilizar primero que nada No sé si ustedes leyeron la Biblia alguna vez Y ven que hace tal o cual cosa Morir morirá Pena de muerte Será apedreado Será esto Será quemado Hay mucha pena de muerte en la Biblia Uno dice Bueno, pero ¿y cómo llegaron los judíos A sobrevivir tantos miles de años Con tanta pena de muerte en el camino? Les voy a contar un secreto Y no le digan a nadie Lo primero no es secreto Y es que hace ya Más de dos mil años Que no tenemos pena de muerte Por cuestiones procedurales O sea, del momento en que los romanos Ocupan Judea Le quitan al Sanedrín La potestad de la ejecución Por eso, abran paréntesis A Jesús no lo mataron judíos Por lo menos en un tribunal O sea, sí habían asesinatos Como hay en todas las partes Pero en esos años Ya el tribunal judío No tenía la potestad de dar pena de muerte Eso no es secreto O sea, hace muchos miles de años Que los judíos ya no tenemos Después se destruyó el templo Después desapareció el Sanedrín Así que hoy en día En el Estado de Israel Si bien hay pena de muerte Tampoco se aplica Prácticamente Solo se aplicó en el caso De Adolf Eichmann Así que tranquilos Esto no es secreto Lo que sí la gente sabe menos Es que en los días En que sí había pena de muerte La pena de muerte Tampoco se aplicaba ¿Está bien? Así que era muy raro Que se aplique ¿Para qué no sirve saber Que algo tiene pena de muerte? Dice ¿Este tipo de qué me habla De pena de muerte? ¿Estás loco? No Es importante ver Cuál es la pena bíblica Sobre un precepto específico Para poder ordenarlo En una tabla jerárquica De nuevo Si bien no se mataba a nadie Prácticamente por nada O prácticamente a nadie Prácticamente por nada La pena instituida en la Biblia Por la transgresión De tal o cual precepto Es un indicativo De lo grave que es ese precepto O de lo importante que es ese precepto O de lo crucial que es ese precepto Entonces hay siempre una idea Que tiene la gente Que es lógica Y es que el día más sagrado del año Es el día del perdón Del que nos vamos a ocupar Si no me equivoco En la clase número 4 El día del perdón El día que todos los judíos Vamos a la sinagoga Ayunamos Y estamos 24 horas 25 Rezando Y demás Resulta que no Porque Una persona El castigo Por quebrar Públicamente el sábado El castigo instituido por la Biblia Es superior Al del día del perdón De nuevo No mataban a nadie Pero en teoría El quiebre del Shabbat El Sanedrín cuenta el Talmud Que un Sanedrín Que mataba a una persona En 70 años Era llamado Un tribunal Peligroso Asesino Criminal O sea Realmente era muy raro Que eso ocurra Pero si les quiero Los quiero de nuevo Meter en el tema Una persona que no observa El sábado El sábado es tan central En la vida judía Que el que no lo observaba No era considerado normativo Y que la Biblia advierte Que el que no lo cumple Es algo tan grave Que merecería pena de muerte No quiero matar a nadie Por supuesto Todos los que no sean observantes El sábado Quédense tranquilos Los invito a observar el sábado Pero no estoy amenazándolos En su integridad física Pero si quiero posicionar El sábado Como una institución fundamental Ahora por las buenas No por las malas Heine El poeta En el siglo XIX Dice que El judío Que era despreciado Cual perro Creo que utiliza la palabra perro Un día a la semana Podía volver a ser Un príncipe O sea El sábado Es la posibilidad Que tenía el judío Un día a la semana De volver a ser Una persona De dejar de ser un siervo Y de tener una vida Familiar y social Normal Y una frase muy bonita Que dijo un señor Que hoy en día Es una calle Pero en una época Era un líder sionista Que es Ejada Am Ayer Ginsberg Dijo que Más de lo que los judíos Cuidaron el sábado El sábado Cuidó a los judíos Esta institución central Del judaísmo El sábado Un día en la semana En el que no se trabaja Un día en la semana En el que se está Con la familia Un día en la semana En el que Se normaliza La existencia Y se dedica Al estudio Y a la oración Ese es el día Que Ese día permitió Que el pueblo judío Siga Siga existiendo La etimología De la palabra Shabbat Primero que nada Ustedes van a ver En el relato bíblico Que Dios Creó el mundo En seis días El primer día Separe la luz Y separó la luz De la oscuridad El cuarto día La luna El sol Las estrellas Etcétera Etcétera Después hizo Las mojarritas Los elefantes Los hipopótamos Al ser humano Y el séptimo día Dios Cesó En sus acciones El día La palabra hebrea Es Shabbat Y Shabbat Ya les voy a dar La indicación etimológica La insinuación etimológica Shabbat Tiene dos acepciones En hebreo La palabra Shabbat Tiene dos acepciones Una es Lishbot Bueno Lishbot Hoy en hebreo También es Hacer huelga Pero Lishbot Es cesar de trabajo Cesar de labores Pero lo bonito Es también Que la palabra Shabbat Tiene en sí La raíz Shin Bet Shav Y Shav La Shuv Es retornar La idea Es que durante Seis días Uno trabaja Y lucha Para poder Conseguir el sostén Y un día A la semana El día sábado La persona Vuelve a su condición Divina Sagrada Original ¿Se acuerdan? Génesis Adán y Eva Estaban en el paraíso Y comen del árbol equivocado Y son expulsados Del paraíso La idea judía Es que un día A la semana En Shabbat El judío Retorna al paraíso De nuevo La comida Ya está preparada La ropa Ya está lavada Un día Un día a la semana Es preceptivo Tener Cesar de acciones Dedicarse al espíritu Y tener placer Desde el placer Intelectual O espiritual Del rezo Y el estudio Pero también el placer físico De dormir un poco mejor Vestirse un poco mejor Comer un poco mejor Y No le cuenten a sus amigos Es también preceptivo En caso de que sea factible Fabricar hijos Porque el Shabbat Es el día De la reunión familiar Y es el día Del retorno A la dignidad Y a la santidad Perdidas Vamos a ver entonces Un poco de que se trata Este Shabbat El Shabbat es La única fecha Es El sábado Es el único precepto La única fiesta Es el único Fecha del calendario Por alguna forma de decirlo Que aparecen Los diez mandamientos ¿Se acuerdan De los diez mandamientos De la película? Bueno Los diez mandamientos Son las diez frases Que el pueblo de Israel Escucha en el monte Sinai De boca de Dios Y Que son una especie De Resumen O de presentación O de abstract Sobre lo que va a ser La Biblia Que van a recibir después El Pentateuco Que van a recibir Después Entonces Todo el pueblo Escucha los diez mandamientos El cuarto mandamiento Dice El cuarto mandamiento Dice Que hay que Cuidar el Shabbat Y recordar el Shabbat Y ahora vamos a un problema ¿Se acuerdan De los diez mandamientos? Bueno En el Pentateuco Están recordados Dos veces Una vez en el libro de Éxodo Y otra vez en el libro de Deuteronomio El que tenga la Biblia a la mano Abra ahora Éxodo Capítulo 20 Versículo 1 Comienzan los diez mandamientos El que Tenga también la Biblia a la mano Abra en Deuteronomio Capítulo 5 Ahí también están los diez mandamientos Ahí también están los diez mandamientos ¿Por qué aparecen dos veces los diez mandamientos? En realidad porque el libro de Deuteronomio Deutero es posterior Nomos es la ley Deuteronomio es una repetición de la ley Por parte de Moisés Todo el libro de Deuteronomio Es un speech que hace Moisés De varios días En el cual Les repite a los judíos Todas las leyes Y les recuerda Lo que pasaron En la salida de Egipto Y durante la estancia en el desierto Y en el marco de la recordación de todo Cita textualmente Los diez mandamientos Pero vete aquí Un tema interesante Los diez mandamientos Son casi idénticos Tanto en Éxodo Como en Deuteronomio Pero específicamente El precepto de el Shabbat El cuarto mandamiento A mis amigos católicos Que nos están viendo Tengan cuidado Con la Biblia que abren A los efectos de este curso Usen la Biblia que ustedes gusten Pero ojo Ojo al gol Como decimos en el Uruguay De que el cuarto mandamiento No es cuidarás las fiestas El cuarto mandamiento es El Shabbat El Sábado En algunas Biblias No en la de Jerusalén Pero en algunas versiones de Biblias No traducidas por judíos Hay algunos cambios En los diez mandamientos Con respecto a los diez mandamientos Originales bíblicos Que tienen que ver con la ideología O con los conceptos teológicos Cristianos Pero los quiero llevar Entonces Busquen si están en internet Busquen una versión judía De los diez mandamientos El cuarto mandamiento En Éxodo 20 Dice Capítulo 20 Dice Recordarás el sábado Para consagrarlo Si van a Deuteronomio Van a ver que ahí dice Cuidarás el sábado Para consagrarlo Consagrarlo Entonces ahora Los judíos Hicieron varias preguntas Acá Dios dijo Recordarás Y aquí Dios dijo Cuidarás ¿A qué se refiere? O sea No es la misma palabra ¿Qué dijo Dios? ¿Cuidarás o recordarás? Y entonces La tradición judía Dice que Dios dijo Tanto cuidarás Como recordarás Dos palabras en una ¿Está bien? Eso es un tema Algunos lo explican Como un trance meditativo Muy elevado Hay distintas explicaciones Al tema Desde místicas Hasta académicas Pero de todas formas En la tradición judía Tenemos entonces Dos pilares Dos ejes Dos guías Hay recordar el sábado Y hay cuidar el sábado En la tradición judía Entonces Recordar el sábado Alude A los preceptos positivos Del sábado Quiere decir A las cosas Que hay que hacer Para recordar Cosas que hay que hacer En lo que se llama Preceptos positivos Cuidarás Es lo que se refiere A las restricciones Del sábado Si usted es judío Lo tiene que tener Este Sabido Si va a la sinagoga El sábado Apague el celular Antes O no Lleve el celular O aparque el carro Lejos de la sinagoga O vaya caminando Porque un judío Sabe que hay ciertas Prohibiciones Hay ciertas labores Que están prohibidas hacer El sábado Si usted no es judío Y lo invitan a una sinagoga Un sábado de mañana Yo le comento ahora Vaya apagando el celular O no lleve celular Y no tome fotos Durante la ceremonia Y dice Pero como Es un sábado de mañana Que bonita ceremonia Yo quiero tomar fotos Si pero es probable Que si se trata De una sinagoga clásica O clásico O tradicionalista Puede ser que la gente Le diga No, no tome fotos Pero por qué No estoy dañando a nadie Y bueno Porque tiene que ver Con las prohibiciones Con las restricciones Del sábado Volviendo Las prohibiciones Del sábado Las cosas que no se hacen El sábado No trabajar No moler piedras No arar No sembrar No cosechar Generan un espacio Vacío Un espacio de tiempo De calidad Que los preceptos Positivos del sábado Tienen que llenar De cosas buenas O sea que el sábado Es un día En el que no se hacen Algunas cosas Cuidarás Para así hacer Otras cosas Recordarás Y entonces De la mano Me gustaría que Vayamos viendo Cómo funciona Un sábado Tradicional judío Y quiero hacer Una aclaración aquí Que no la hice En la clase pasada Pero que nunca Es tarde a hacerla Por supuesto Que todo lo que yo digo Corre bajo mi responsabilidad Pero Estas clases No están Pensadas Para que un judío En base a ellas Se transforme En un judío observante Fíjense que Nosotros Aquí no estamos Dando indicaciones exactas Dentro del mundo judío Hay distintas corrientes Y nosotros No vamos a dar Nada de lo que vamos a decir Son indicaciones concretas De qué hacer Si usted quiere Practicar el judaísmo En sus variantes Más liberales En sus variantes Más conservadoras O más tradicionalistas Búsquese A su rabino De simpatía Y consúltelo Estas clases Son simplemente Para dar una idea general Poco querría yo Que alguien Luego haga algo Que va Reñido Con lo que sería Su conciencia Etcétera En base A estas clases Si son clases Ilustrativas Y espero Que en base A estas clases Ustedes sepan Qué buscar Y qué preguntar A la autoridad Espiritual O consejero espiritual De su preferencia Y para los amigos No judíos Que nos están viendo Por supuesto Que lo que estamos Aprendiendo en esta clase Es ilustrativo Pero no es suficiente Si alguien de ustedes Va a tener después Idea de Convertirse al judaísmo O de tratar De incorporarse A una comunidad judía Todo lo que yo digo Es simplemente Recomendación Y en el caso Que ustedes quieran Hacer algo concreto Tienen que ir Al líder espiritual De su preferencia Y de su cercanía Por preguntas concretas Volvemos al sábado ¿Cuándo empieza el sábado? ¿Se acuerdan Que la clase pasada Dijimos que había Una duda Entre los judíos? Es una duda O sea Se ve que No quedó claro En el desierto Algunos opinan De que el día cambia Cuando se pone el sol Vieron que cuando se pone el sol Todavía hay varios minutos de luz Y otros opinan Que el día cambia Cuando salen las estrellas Por cuanto que el sábado Es tan sagrado Ahora quiero hacer esta aclaración Que en el kinder Cuando yo termine el kinder judío No me quedó claro El sábado entra Antes de que se ponga el sol Y sale Después que salen las estrellas Quiere decir que un sábado Tradicional judío Dura unas 25 horas ¿Usted quiere llamar por teléfono A un amigo judío tradicionalista? Llámelo Hasta media hora antes De la puesta del sol Eso está en cualquier Calendario astronómico ¿Usted quiere llamar A su amigo judío tradicional Para hacerle una pregunta? Espere que salgan las tres estrellas Tres estrellas medianas En el cielo Y después dele un rato Así como para que vuelva a la casa Se tome un café Y recién después Levántele un teléfono Quiere decir que el sábado Dura 25 horas Por las dudas Por cuanto que es tan grave No podemos darnos el lujo De que por algún error Hayamos estado haciendo labores comunes En un tiempo sagrado Son 25 horas de tiempo sagrado Que comienzan Antes de la puesta del sol ¿Cómo empieza el sábado? Con el encendido De las velas Pero para que entiendan Un poquito también Cómo funciona esto De que hay que encender velas Y qué se hace Y qué no se hace Ustedes van a ver aquí En una tabla Aquí cerca de ustedes Las labores que están permitidas Y prohibidas El día sábado Todos conocemos la Biblia Los cinco libros de Moisés El Pentateuco Dentro de la Biblia O sea, lo que sería Para los judíos La Biblia es el Antiguo Testamento Desde una óptica cristiana Es el Antiguo Testamento únicamente Y la ley de Moisés Es el Pentateuco Los cinco libros Pero los judíos nos guiamos Los judíos según la tradición judía Recibimos en Sinai No sólo esos cinco libros Ustedes muchas veces Van a ver que un judío Les va a decir No, es que la ley de Moisés Nos prohíbe tal cosa Y ustedes Si son Duchos en estudios bíblicos Van a decir Wait, ¿dónde está escrito? Yo leí los cinco libros de Moisés Los sé de memoria Y eso no está escrito En ninguna parte Bueno, la respuesta es muy simple La respuesta es que Según la tradición judía Y esto es fundamental Es prácticamente un dogma de la fe Los judíos recibieron en Sinai Dos enseñanzas Dos leyes La escrita Que son los cinco libros de Moisés Que usted puede leer en su Pentateuco O en su Biblia Cinco tomos Fácilmente coleccionables Y que están traducidos A todos los idiomas Génesis Éxodo Levítico Números de Euteronomio Todo lo que está escrito ahí Es la ley de Dios Pero para los judíos Es solamente la ley Escrita Y según la tradición judía Moisés recibió Junto con la ley escrita Algo más Y es la ley oral La ley oral es Las instrucciones Que fueron dadas oralmente No fueron dictadas Ni escritas De cómo se aplican Estos preceptos Y yo sé que estamos hablando de Shabbat Pero les tengo que hacer esta aclaración Porque si no Hasta la décima clase Vamos a estar Con problemas Y quiero explicar Quiero hacerles entender Cómo funciona Vamos a una frase famosa De la Biblia ¿Se acuerdan de Ojo por ojo Diente por diente? Ojo por ojo Diente por diente Yo Más de una vez Le pregunté A alumnos judíos De colegio judío Les dije A ver Isaquito Abramsito ¿Qué quiere decir Ojo por ojo Diente por diente? Entonces Isaquito dice Que si yo le quiebro Un brazo a alguien Me tienen que quebrar El brazo a mí O si yo le quiebro La pierna a alguien Me tienen que quebrar La pierna a mí Pregunta seguida Yo le digo Isaquito ¿Pero no te parece Una salvajada? Y la verdad que sí ¿Y tú estás dispuesto A pertenecer A una fe religiosa Que profesa La justicia salvaje? Y dice Bueno La verdad que Me da un poco de Bueno Entonces quiero aclarar Les quiero dar este ejemplo Como un caso Clarísimo De cómo es la dinámica judía De ley escrita Y ley oral La Biblia dice O sea El Pentateuco dice Ojo por ojo Diente por diente Riña por riña Herida por herida Etcétera La ley oral ¿Pero cómo se aplica eso? Saben que En la ley judía Está prohibido Tomar venganza Por propia cuenta Y en la ley judía Está prohibido La venganza Está prohibido Y además Si alguien Le quiebra a alguien El brazo Está prohibido Quebrarle el brazo Es una salvajada Entonces ¿Cómo funciona? La ley oral Indica Que ojo por ojo Diente por diente Quiere decir Que si alguien Quiebra un ojo Alguien le daña El ojo a alguien O alguien le daña Un brazo a alguien O una pierna a alguien Lo tiene que reparar Económicamente En forma proporcional Al daño que generó Vamos a hacerlo fácil Si tenemos Brasileros Argentinos Uruguayos Que nos están viendo Espero no generar polémicas ¿Vale lo mismo Quebrarle Dios no lo quiera A nadie? Pero vale lo mismo Si yo soy un jugador De fútbol Y tengo una póliza De seguros ¿Me cuesta lo mismo Quebrar a Messi A Neymar Y a Suárez? ¿O Un mes De inactividad De Messi Va a costar diferente Que un mes De inactividad De Suárez Y un mes De inactividad De Neymar? Y la respuesta Es de que sí De que distintos Jugadores de fútbol Por ejemplo No es lo mismo Una mano De un ciudadano Promedio A la mano De Picasso Y por lo tanto La ley bíblica Oral O sea La ley oral Lo que se llama En hebreo La Torah Lleve al P Lo que dice Es que Ojo por ojo O sea Cada ojo Se compensa Según El dinero Que perdió La persona Con el ojo dañado Si tú La mano De Picasso Te puede costar Cuatro millones De dólares La mano De un ciudadano Promedio Te puede costar Cuarenta mil Pesos ¿Cuál es la diferencia? El daño generado Y la pérdida económica Proporcional Esa es la forma En cómo funciona La Torah La Torah La Torah Nos indica Cómo se aplica La ley escrita Y por lo tanto Quiero que quede claro Ahora que hablemos De Shabbat Este señor Está hablando De cosas Que yo leí La Biblia Y no aparecen Sí No aparecen A veces Explícitamente En la ley Escrita Pero sí Aparecen En la ley Oral Si alguien Llega a tener Un combate Callejero O lo que sea Recuerde que El judaísmo Prohíbe la venganza Pero sí Contempla La reparación Proporcional Vayamos entonces Al Shabbat Hay cuatro labores Que están prohibidas Bíblicamente El Pentateuco Habla de que está Prohibido encender fuego Moverse de sitio Y creo que hay Dos labores Agrícolas más Si la memoria No me está fallando Sembrar Y Arar O algo por el estilo Sin embargo En la tradición Oral Que tiene Estatus De ley Bíblica Porque Acuérdense que Para los judíos La ley oral Fue dada En el monte Sinaí Las labores Son Treinta y nueve Y hay labores Que son Labores prohibidas Que son Trabajos del campo Que son Arar Sembrar ¿Cómo es? Trillar Moler Etcé Amasar Amasar Hasta el horneado Que es cocinar Es el horneado Del pan Hay labores Que tienen que ver Con la realización De Con las telas Porque Desde la esquila De la lana El lavado De la lana Hasta el peinado Y todo tipo De labores Que tienen que ver Con urdimbre No sé si ustedes Ahora Probablemente Estén viendo Ahora la lista De las labores Son treinta y nueve Hasta que se puede Conformar Una tela Tercer familia De labores Tienen que ver Con el cuero Que son Desde Cazar Desde Atrapar Un animal Hasta su Degollamiento Su desollamiento Y el repujado El procesamiento El curtido Del cuero Hasta que se logra Hacer las últimas Acciones Después Después Hay otras Labores Que son Como encender Fuego Y apagar Fuego Escribir Borrar Etcétera Y la número Treinta y nueve Probablemente La estén viendo Ahora Es la de Transportar Es decir Un judío Tradicional El día Sábado Se va a Abstener De realizar Cualquiera De estas Treinta y nueve Labores Y sus Derivaciones Más Actuales Por lo Tanto Fíjense Que dos De las Labores Son Encender Fuego Y apagar Fuego Entonces Vamos a Volver A como Inicia El Sábado El Sábado Judío Comienza Con el Encendido De velas ¿Se acuerdan Cuando comienza El día Cuando comienza El sábado No el Sábado El viernes El viernes Veinte minutos O en algunos Sitios Un poco Más Como en Jerusalén Cuarenta Minutos Antes De la Puesta Del sol Es el Momento Del Encendido De las Velas Una familia Judía Comienza El sábado Encendiendo Velas ¿Por qué Enciende Velas? Enciende Velas Antes Del sábado Porque No va No va a poder Hacerlo Una vez Comenzado El sábado Fíjense Que una De las Labores Prohibidas Es Encender Fuego Ahora Todos Los Adultos Entre Nosotros Sabemos Que una Cena A media Luz Es Romántica Una Cena Totalmente Oscuras Es Depresiva Y por lo Tanto La idea Es que El hogar Judío Disponga De luz Para que Haya Armonía En el hogar Para que Haya Luz En el hogar En la cena Sabática Y haya Armonía En el hogar En la cena Sabática Es necesario Que las Personas Puedan Verse Unas A las Otras Y por lo Tanto Se Encienden Velas Antes De que Inicie El sábado Para tener Luz Una vez Iniciado El sábado Hoy en día Tenemos luz Eléctrica Pero igualmente Se siguen Encendiendo Velas Y todos Ustedes Están De acuerdo Conmigo De que Es mucho Más Tranquilizador Y mucho Más Agradable Y mucho Más Inclusive Romántico Tener Velas Encendidas Que Focos Eléctricos ¿Cómo Comienza El sábado? Encendiendo Las velas ¿Quién Enciende Velas? En una Familia Tradicional Cualquier Judío Está obligado A encender Velas Pero En una Familia Tradicional La Mujer Que es La Ama De casa Y por Cuanto Que Ella Es La Dueña De casa La Armonía En el Hogar Es Una Suerte De Responsabilidad Propia Y por Eso Es Concebido A menos Que La Señora Este De viaje O Alguna Cuestión Particular La Ama De casa Es Quien Enciende Las Velas Y así Comenzamos El El Sábado ¿Se acuerdan Que hablamos De que Hay Diez Mandamientos Recordarás Y Cuidarás ¿Cuáles Son Las Acciones Positivas Del Sábado Acabamos De Prohibido Realizar Problemos De las Acciones Positivas Recordarás El Día Sábado Para Recordarás El Día Sábado Para Consagrarlo ¿Está Bien? Implica Que Hay Que Hay Que Recibirlo Con Palabras Y Despedirlo Con Palabras Quiere Decir El Viernes Por La Noche Los Judíos Recitan La Bendición Sobre El Vino No sé Si Vieron La Película Sobre El Holy Grial El Santo Grial Y El Ray Arturo Y Etcé Bueno ¿Qué es El Holy Grial? Es 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 Copa Con La Cual Se Santifica El Vino En La Noche Del Viernes O En Noche De Pascua O En La Noche De Fiesta Judía Y Ahora Presten Atención Cómo Se Recibe El Sábado Con Una Declaración Se Lee Un Fragmento De Génesis 2 Y Algunas Otras Bendiciones Más Que Agregaron Los Sabios Pero El Sábado Entonces Comienza Con Una Recitación De Una Bienvenida Sabática Y Esta Normalmente Es Recitada Por El Dueño De Casa Se Hace Posterior Al Encendido De Las Velas Y Normalmente Se Hace Posterior A Que La Familia Vuelve De La Sinagoga Y Previo A Comenzar La Cena Entonces Se Recuerda El Sábado Recordarás Para Consagrarlo Con Una Copa De Vino Y La Recitación Del Kiddush El Viernes Por La Noche Y El Sábado Por La Noche Cuando Se Acaba El Shabbat Mediante El Recitado La Afdalah La Separación La Diferenciación Es Como Un Recitado Por Efecto Y ahora sí Podemos Volver A Trabajar A Moler A Cortar A Arar O A Sembrar Entonces Tenemos Que Recordar El Sábado Para Consagrarlo Cuando Inicia Y Cuando Termina También Tenemos Que Recordarlo Para Consagrarlo Con Rezos Durante El Sábado Y También Tenemos Que Comer Comidas Durante Ese Día Y En Esas Comidas También Son Formas De Agradecer Y Recordar Por Otro Lado Tenemos Que Cuidar El Sábado Porque Entonces Tenemos La Lista De Las 39 Labores Y Sus Derivaciones A Lo Que Nos Vamos A Referir Un Poquito Más Adelante Con Ejemplos Prácticos De Cosas Que Es Complicado Hacer Si Uno Tiene Que Pasar El Sábado Con Una Familia Judía Tradicional Hay Las De A A Poco Pero Como Nosotros Los Judíos Que Vivimos En Israel Tenemos Un Raro Privilegio Y Es De Que La Providencia Divina O El Ángel De La Historia Nos Permitió Volver A Tener Independencia En Los Últimos 70 Años Que Este Año Vamos A Celebrar Dios Mediante En Mayo En El Estado Moderno De Israel Nosotros Tenemos Que Decidir Cómo Vivimos En La Práctica Y Entonces Fíjense Una Cosa Que Es Muy Interesante Vuelvan Ahora A Abrir Las Biblias Vuelvan A Éxodo Y Vuelvan A Deuteronomio Fíjense Que En El Libro De Éxodo La Fundamentación Del Cuidado Del Sábado Es De Que Dios Creó El Cielo Y La Tierra En Seis Días Y El Día Séptimo Reposo Así Como Dios Creó Seis Días Y El Día Séptimo Se Abstuvo De Crear Tú También Tienes Que Seguir El Ejemplo Divino Lo Que Serían En Latín Limitatio Dei Tú También Tienes Que Imitar A Dios Seis Días Trabajar Y Un Séptimo Día Abstenerte De Crear De Trabajar Pero si Ustedes Se fijan En Deuteronomio 5 La Fundamentación Del Cuarto Mandamiento Que Es El Sábado Es Porque Esclavo Fuiste En La Tierra De Egipto Y Eterno Tu Señor Por Tanto En Sábado Está Prohibido Trabajar Tú Tu Hijo Tu Hija Tu Siervo Tu Sierva También Los Animales Que Son Propiedad De Uno Todo Lo Que Es Propiedad De Uno Los Siervos No Son Empleados Señores Siervos Son Propiedad De Uno Son Digamos Esclavos En Condiciones No Tan Severas No Quiero Ahora Entrar En La Diferenciación Entre Esclavo Y Siervo Pero El Siervo Le Pertenece Al Amo Pero Las Dos Cosas Están Dichas Tanto En Éxodo Como De 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 La Fundamentación De Por Está Asociada A Un Testimonio Es El Judío Cuando Cuida Sábado Según El Libro De Éxodo Es Testigo Da Testimonio De Que Dios Creó El Cielo Y La Tierra O sea El Mundo No Existió Siempre Hubo Creación Y El Mundo Fue Creado En Seis Días Pero Fíjense En Deuteronomio O sea La Razón Sería Cosmogónica O Sería Teológica Pero Esclavo Fuiste En La Tierra De Egipto La Razón Es Sociológica La Razón Es De Justicia Social La Razón Es Tú Fuiste Esclavo Con La Salida De Egipto Se Acabó Desde Que Saliste De Egipto Nunca Más Las Personas Tienen Que Poder Trabajar Siete Días A La Semana Siete Días A La Semana Se Trabajaba En El Egipto Del Faraón De Aquí En Más Se Trabaja Seis Y El Día Séptimo Se Cesa De Labores Quiere decir Que El Argumento Teológico De Éxodo Y El Argumento Social De 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 Judío Tradicional Por La Noche El Viernes A La Noche Recuerda La Creación Del Y La Salida A La Judía Y De Implementar Nuestros Valores Porque Hoy En El Día De Hoy Y Por Supuesto Que Yo No Voy A Definir Opiniones Las Opiniones Están Divididas No Todos Los Judíos Somos Religiosos Ni Todos Los Judíos Somos Seculares Habemos Judíos De Todos Los Tipos Y La Pregunta Es ¿Qué Hacemos El Sábado? Si Ustedes Se Van A Fijar Ahora En Google Y Van A Entrar En La Prensa Israelí El Que Sabe Hebreo En Hebreo Y Si No En In In Español Van A Ver De Que Probablemente En En Si No En La Primera Página La Segunda La Tercera Dilemas Discusiones Debates Internos De Cómo Tiene Que Ser El Sábado Y Fíjense Que Es Algo Muy Interesante Pero Extraña Coalición Entre Los Partidos Religiosos Y Elementos De La Izquierda Socialista Más Ortodoxa Ortodoxa En Cuanto Su Socialismo En Cuanto Que Hay Que Limitar El Trabajo El Sábado Para Los Religiosos Los Judíos Religiosos Hay Que Limitar La Cantidad De Actividades Disponibles El Sábado Por Una Cuestión Religiosa Por Una Cuestión De Que Dios Ordenó Reposar El Sábado Pero Para Los Partidos Socialistas También Hay Un Punto Muy Importante Y Es Que Si Todos Los Centros De Compras Si Vamos A Poder Hacer Shopping Para Que Yo Pueda Hacer Shopping El Sábado El Cajero Tiene Que Trabajar El Sábado Y Entonces Se Genera Una Desigualdad Social Donde La Clase Media Media Y Alta Que Si Se Puede A Lujo Menos Calificados Y Entonces ¿Cuál Es El Punto De Equilibrio? Que Tiene Que Estar Abierto En Shabbat Y No Abierto En Shabbat Para Que Por Un Lado Los Partidos Religiosos Queden Contentos Por Otro Lado La Clase Media No Sienta De Que Le Cercenan Su Libertad De Movimiento Ese Es Un Conflicto Que Acompaña El Estado De Israel En Sus Últimos 70 Años Y Es Interesante Ver Cómo Se Va A Desarrollar Porque El Shabbat Tiene Dos Ejes El Eje Divino Y Eje Teológico Y Eje Social Vamos A ver Ya Prendimos Las Velas Se Acuerdan Que Prendimos Las Velas Fuimos A La Sinagoga Volvimos De La Sinagoga By the Way El Rezo De El Viernes Por La Noche Probablemente Es El Más Bonito De La Semana Cuando Es El Domingo Por La Mañana Cuando Es La Misa Más Asistida En Una Comunidad Judía Normalmente Es El Viernes Por La Noche Vuelve La Familia Al Hogar Se Entra A La Casa Y La Mesa Tiene Que Estar Puesta Que Tiene Que Haber Una Mesa Que Hay En Una Mesa Judía Un Viernes Por La Noche Y Un Sábado Al Mediodía En La Comida Del Día Siguiente Normalmente Se coloca Un Mantel Blanco Aunque No Es Obligatorio Puede Ser Mantel Del Color Que Ustedes Quieran Pero La Mesa Normalmente Está Puesta Con Los Mejores Platos Las Mejores Copas Mejores Cubiertos Hay Una Copa De Vino Hay Una Copa Especial Para Bendecir Sobre A Semana Fiesta A Fiesta El Vino Está Presente En Las Circuncisiones En Los Matrimonios Y En Una Serie De Distintos Preceptos Que Se Cumple Por La Liberación De Un Primogénito Hay Que Ver Que Se Trata Es Una Ceremonia Muy Bonita Porque Vino Yo Sé Que Hay Tradiciones Que Ven Con Mal Ojo La Ingestión De Alcohol Y De De El Judaismo Ve Con Muy Malos Ojos El Exceso De La Ingestión De Alcohol Pero Hay Una Idea Que Es Muy Bonita Y Que Creo Que Es Muy Única Del Judaismo Y Es Que La Espiritualidad Está Asociada A La Alegría Mírenme Muchachos De Nuevo Si Ustedes Están Ahora Tristes Y Deprimidos Como Baudler Yo Sé Que Cuando Uno Está Triste O Bajoneado O Cargando Con El Peso De La Existencia Uno Siente Que Es Muy Profundo Uno Ve Que Todo El Mundo Está Divertido Por Afuera Y Dice Que Gente Superficial Mientras Que Una Luz Muy Grande En El Mundo Una Circuncisión O El Shabbat Que Es El Día Más Luminoso De La Semana Va Acompañado De Vino Entre Otras Cosas Para Que La Persona Se Ponga Contenta No Contenta Además Pero Si Contenta Así Que Recuerden El Judaísmo Etílico Pero Etílico Es Etílico Pero Etílico Con Medida Y Recuerden También Si Por Alguna Razón Están Tristes Busquen La Forma De Hacer Algo Para No Estar Tristes Porque La Realización Espiritual Y El Progreso Espiritual Están Asociados A La Alegría Y No A La Tristeza Entonces En Toda Mesa Sabático Festiva Y vino Para Recitado Del Y van A ver Dos Panes Porque Para Los Amigos De La Biblia Nuestros Amigos Lectores Del Pentateuco No sé si se acuerdan Que el maná caía del cielo El viernes caía a doble porción Y el sábado no caía Porque Dios quiso educar a los judíos De que no hay que trabajar Siete días a la semana Para poder subsistir Y esa es una enseñanza Para nosotros Hoy ¿Qué ventaja tiene un judío Observante o tradicional Sobre su par No tradicional? Tiene una gran ventaja Que en realidad Yo los invito a todos A adoptarla Un judío Tradicional Un día a la semana No recibe mensajes de Whatsapp No recibe emails No atiende al teléfono Y el viper No lo molesta A menos que sea Un médico de guardia O un agente De la seguridad pública O un bombero Entonces Seis días de trabajo A la semana Son suficientes Y la idea judía Es que el que da El sustento Es Dios Y por lo tanto Trabajar un día más A la semana No es lo que va a permitir Ganar más dinero Yo sé que suena una locura Pero los quiero Quiero que me vean de nuevo Trabajar un día más A la semana No permite Ganar más Dinero Y eso es lo que Dios Le quiso enseñar a los judíos En el desierto Y en recordatorio de eso Van a ver que hay dos panes Trenzados Sobre la mesa No uno Dos panes Para recordar Recordarle a los judíos De que o no Por mucho madrugar Amanece más temprano Y además Van a ver que Los judíos también tienen Como una Una jarrita Con dos asas Para hacer una Ablusión ritual De manos Previo a la ingestión De el pan Los padres bendicen A los hijos Se come Se agradece Después de Después de la comida Un cántico de agradecimiento Y La familia Juega al ajedrez O hace un paseo O lee un libro Y se va a dormir Al día siguiente Va a la sinagoga O sea Vuelve Y come Y luego en la tarde También Recreación Amigos Estudio Rezos de la tarde Y La afdalá La ceremonia De finalización De el sábado También combino Para que la semana Que se inicia Después del shabat Sea una semana Alegre Y una semana Donde la luz divina Vaya acompañado De esa alegría Indispensable Muy bien Ahora vamos a volver A las labores Prohibidas y permitidas Pero desde una óptica Sabrosa Desde una óptica Estomacal Sabrosa Los judíos Tradicionales La tradición judía Prohíbe cocinar el sábado Otra vez La comida tiene que estar lista Antes del sábado Les cuento Probablemente lo van a ver En el curso de historia Pero menciono así Como es Incorporamos los distintos cursos Había una secta judía Un grupo judío Que se descendió En el siglo octavo Que se llamaban Los caraítas Los caraítas Son un grupo judío Que llegó en una época A ser Prácticamente el 50% Del pueblo judío Y que Parafraseando El elutier Hoy son Nómades Porque no son Más de 40 o 50 Son muy pocos En el mundo Son un grupo Muy minoritario Pero este grupo Caraíta Tiene una cuestión Interesante Que es un reflejo De la discusión Que hay en el islam Entre yitas y sunitas Y de eso van a estudiar En las clases Sobre Medio Oriente Y es que los caraítas No aceptaban La tradición oral ¿Qué dice la tradición oral judía? Que por cuanto Que No está escrito en la Biblia La Biblia dice No haréis arder fuego El día sábado Y por lo tanto No puede haber nada Encendido el sábado Los caraítas Entendían entonces De que el sábado Tienen que comer frío Pero según la tradición judía El día sábado Se puede mantener Un fuego encendido No se puede encender Un fuego No se puede apagar Un fuego Pero si el fuego Fue encendido Antes del sábado Puede permanecer Encendido Durante el sábado Y por eso La gran división Entre los judíos Rabínicos Los judíos Normales Tradicionales Lo que serían Hoy los judíos Y los caraítas Era que los judíos Rabínicos Comían caliente En Shabbat Mientras que Los caraítas Comían frío En Shabbat No se asusten Los judíos caraítas Surgieron en Irak No surgieron en Rusia Así que eso De no comer Caliente un día A la semana No era tan terrible Pero de todas maneras Comer caliente Los sábados Se transformó En una Demostración De que uno es fiel A la tradición oral También Y no es Caraíta Y entonces ¿Cómo comen los judíos Caliente? Si no pueden cocinar ¿Qué quiere decir cocinar? Cocinar quiere decir Transformar un alimento De no comestible En comestible Mediante el calor Y entonces ¿Cómo hacemos Para comer caliente? Este En Shabbat Sin haber Cocinado En Shabbat Y la respuesta es Que hoy en día Es todo más fácil Hoy en día Tenemos La plata Eléctrica Podemos tomar comida Por ejemplo Una milanesa Una hamburguesa Un schnitzel Un pollo al horno Lo que sea Ya cocido De antes de Shabbat Colocarlo sobre la plata eléctrica Y mediante Calentarlo Y comerlo caliente Pero ¿Cómo comían caliente Los judíos Antiguamente? Todos los judíos De todos los países Del mundo Inventaron Una especie De puchero Y yo Lo que quiero ahora Es enseñarles A hacer El puchero A la polaca Con alteraciones ¿Qué quiere decir? Una olla Donde se hierve A fuego lento Comida Y durante todo El Shabbat Se mantiene caliente Y se come recién Al mediodía ¿Por qué? Porque el viernes A la noche Se puede comer calientito De algo que fue preparado Una hora antes De que entre el Shabbat Pero el sábado A la mañana No se puede comer caliente A menos de que Haya algo estado Calentándose Durante el sábado Completo Los judíos Marroquíes Lo llaman Adafina Los judíos De algunos países árabes Lo llaman Hamín Los judíos De Ashkenaz Que sería algo así Como los Ashkenazíes Que sería algo así Como Francia Alemania Y después se expandieron A Polonia y Rusia Lo llaman Chulent De Chulent De fuego lento ¿Qué hacemos para comer Entonces sabroso Y de acuerdo A la tradición judía Una víspera De sábado Viernes a mediodía Tomamos una olla Cortamos rodajas De cebolla Y las colocamos Sobre el piso De la olla ¿Para qué? Para que lo que viene Después Si se va a cocinar A fuego lento No se queme Pelamos papas Y las cortamos Por la mitad Y las distribuimos En las paredes De la olla Hervimos previamente Un rato Por supuesto Que dejamos en remojo Porotos Feijão Trigo Cebada Cada uno Con sus preferencias A lo que serían Los frijoles Es mejor darles O los porotos Un hervor previo Y cambiar el agua Para que la digestión Sea más armónica Carne Pollo Los judíos Cebollas Enteras Para que Mejoren el sabor Y por qué no Esto es un agregado Un poco sefaradí Algún ajo Para que dé sabor Se condimenta a gusto Se cubre con agua Y se le da un hervor De una hora Esta olla Con el hervor De una hora Ya está comestible Y por lo tanto Ya se puede colocar Sobre la plata eléctrica O la placa eléctrica Y seguir cocinándose A fuego lento Durante el sábado Y no se considera Que cociné El sábado Por cuanto Que la comida Ya estaba Cocinada previo Al sábado Este chulent Jamín O a dafina Es una exquisitez Siempre hay amas de casa Que tienen Secretos profesionales Que nunca cuentan Esto es algo Que lo tienen que saber Cuando vayan a comer A la casa De una buena De una ama de casa Que tiene estirpe Van a comer exquisito Y van a decir Pero Fulanita ¿Cómo te salió Tan bueno el chulent? Ah es una tontería Boté unas papas Y esto Mentira Les están mintiendo En la cara Toda ama de casa Tiene tradiciones Que vienen De la abuela De la bisabuela De la tatarabuela Y son secretos Por eso Si ustedes tienen Amigos judíos tradicionales Auto invítense Un sábado a mediodía Y vayan haciendo Una selección De chulents O de jamines A ver En qué casa Se hace mejor Y cuando lleguen A la casa Donde se hizo Más sabroso Encaren A la dueña de casa Y le dicen Fulanita Qué bueno te quedó ¿Cómo hiciste? Van a ver Que les va a mentir Mirándole a los ojos Y les va a decir Ah es una tontería Boté unas cositas Así en la olla No es así Pero así se prepara El chulent Los judíos preparan Toda la comida Antes del sábado Y la mantienen caliente O la calientan Si ya está previamente Cocinada Durante el sábado Porque entonces En virtud De la escisión Caraíta Se hizo norma Comer caliente El día sábado Sí También en pleno verano Van a ver Que en sectores Muy ortodoxos Aunque hayan 40 grados a la sombra En verano A mediodía Van a comer caliente Hoy en día Ya no hay más Caraítas Y no hay que demostrarle Ningún caraíta Que uno no es caraíta Hay caraítas Perdón No quiero que nadie No se ofenda Hay algunos miles En todo el mundo Pero con todo el respeto Y todo el cariño Ya no es el 50-50 De otra época Pero van a ver Que en casas judías Tradicionales Se sigue comiendo Caliente Los sábados ¿Qué otras cosas No van a hacer Judíos tradicionales Si ustedes están invitados A la casa No hagan Todo lo que son Aparatos eléctricos De alguna forma Derivan Del encendido Y del apagado El fuego O de la prohibición De La van a ver Creo que es la prohibición Número 38 Que es dar el golpe final Algo para que quede listo Y por lo tanto Van a ver Que judíos Tradicionales El sábado No encienden Ni apagan Artefactos eléctricos No escriben Quiere decir Si ustedes llegan A la casa De un judío Se autoinvitan Para comer El jamín Si llevan el celular Apáguenlo Mejor no lleven Pero si lo llevan Apáguenlo Dos No queda bien Tener una pluma Aquí a la vista Porque en el sábado No se escribe Ni se borra Tres Si usted va al baño Porque si usted pasa Dos horas Es posible Que en algún momento Quiera hacerse Una escapadita del baño Va a haber Algo extraño Que la luz del baño Ya está encendida No hay nadie adentro No tenga miedo Simplemente que Judíos tradicionales No encienden Y no apagan luces El sábado Y por lo tanto Usted Vaya al baño Haga lo que tenga que hacer Pero cuando salga Recuerde No apagar la luz Porque el próximo judío Las demás fiestas judías Que ustedes pueden conocer Pascua Pentecostés Fiesta de las cabañas O año nuevo Tienen cosas Que es permitidas hacer Que el sábado no La más importante La más destacada Hay dos Una es El cocinar Y la otra Es cargar cosas Quiere decir Hay labores De las 39 Labores Que nosotros vemos Que están prohibidas El día sábado Los días festivos Incluyen estas 39 Pero tienen Algunas excepciones Quiere decir Que en los días festivos Hay menos Labores Prohibidas El día sábado Es el día Más Más Estricto En ese sentido El día Del sábado Se parece Al día del perdón Del que vamos a hablar En la cuarta clase Primero Dios Pero es Un día En el cual Si bien todas las labores Están prohibidas Es normativo Es preceptivo Comer El sábado Se comen Tres comidas Un judío clásico Comía dos comidas Al día El día sábado Por cuanto que es un día Más espiritual Se come tres veces ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Otra vez Todos los días Se rezan Tres rezos Y se comen Dos comidas En la antigüedad Los judíos comían Una comida por la mañana Y una comida A la tarde Cuando volvían de trabajar Ese era el orden De las comidas El día sábado Por cuanto que es un día Espiritual Se comen Tres comidas Todos los días Un judío Tradicional Reza tres rezos El de la mañana El de la tarde Y el de la noche De hecho El de la noche El de la mañana Y el de la tarde El día sábado Reza cuatro Agrega uno extra Que se corresponde Con el sacrificio Suplementario Una ofrenda suplementaria Que se sacrificaba En el templo de Jerusalén Fíjense El sábado Se come más Se reza más Y se estudia más Y por eso El sábado Tiene una curiosa Cuestión filosófica Que es la siguiente Que en el sábado ¿Cómo comienza Génesis capítulo 2? El día sábado El día sábado Fueron completados El cielo y la tierra En hebreo La palabra Vajhulu Se puede leer también Como Vait Kalelu O sea Se combinaron El día sábado Se combinaron El cielo y la tierra Quiere decir Que el día sábado Tiene una bendición Particular En la óptica De la tradición judía Y es Que es un día En el cual Lo material No nos materializa Sino que potencia Nuestra espiritualidad El día sábado Toda la semana Si me dedico a trabajar No tengo tiempo De dedicarme a estudiar Si me dedico a lo mundano No tengo tiempo De dedicarme A lo sacro El sábado Tiene la rara Bendición La especial bendición De que es un día En el cual Lo espiritual Y lo material No están reñidos El uno con lo otro Y por eso está escrito Y se combinaron El cielo y la tierra Lo terrenal Y lo celestial Van de la mano Y a los efectos De que lo terrenal Y lo celestial Vayan de la mano En forma armónica Amén de las leyes bíblicas De que no se puede cocinar Y que no hay que trabajar Y que hay que dedicarse A labores sacras Nuestros sabios Nos dieron dos conceptos Muy bonitos Que son El honrar el Shabbat Quiere decir Preparar para Shabbat Antes De forma tal De que yo en Shabbat Duerma Con sábanas limpias Con ropa lavada Duchado Con mejor ropa Coma mejor Pero además También hay una cuestión Que es Preparar comida Pero hay una cuestión Que es el placer Del Shabbat Uno de los conceptos Centrales del Shabbat Es el placer Repito En las fiestas Un concepto central Es el precepto De la alegría Pero el día El concepto central Es el placer Como dice el profeta Isaías Y llamarás Al sábado Deleite Para que el deleite Sea completo Tiene que ser Un deleite físico Y un deleite Espiritual Y el día sábado Tiene la rara La rara bendición Y quiero terminar Con una anécdota Pero tiene la rara bendición De que Lo material Potencia Lo espiritual Y lo espiritual Potencia El disfrute material El emperador Adriano Que es el que Llamó A la tierra de Israel Palestina Siria Palestina Y llamó A la ciudad de Jerusalén A Ilia Capitolina Y fue uno de los Represores Y asesinos De judíos más grandes Que tuvo la historia Pero que como César Fue un buen César Pero cuenta el Talmud Que el emperador Adriano Se ve Que fue invitado A comer en Shabbat También él Se supo autoinvitar No los comparo Con Adriano Por favor Pero el emperador Adriano Fue a comer A lo de judíos El sábado Y les preguntó ¿Qué condimento especial Le ponen a la comida? Porque la comida Sabía de maravillas Y los judíos Le contestaron El condimento especial Es el Shabbat Es el sábado Si tú vas a cocinar Esta comida Otro día O la va a cocinar Alguien que no tiene El deber religioso De cocinarla No va a quedar igual El Shabbat Tiene un sabor especial Tiene una vibra especial Tiene una dinámica especial Si usted es judío Lo invito A aventurarse Y cumplirlo un sábado Si usted no es judío Lo invito A que se invite A la casa de un judío Para disfrutarlo también Junto a ellos El placer del Shabbat El disfrute del Shabbat El sabor del Shabbat Es algo que Todo ser humano Completamente merece Y quiero hacer Una aclaración última No se necesita Cuidar sábado Para ser una persona de bien Miren lo que les digo Si bien están los 10 mandamientos En la tradición judía El sábado Es un presente especial Que recibió el pueblo de Israel En mérito a Moisés Por cuanto que Moisés Fue muy entregado Por su pueblo En mérito a él Recibimos el sábado No íbamos a recibir el sábado Lo recibimos en mérito de Moisés Por eso El rezo de la mañana dice Que Moisés se regocije Bla 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 ¿Por qué? Porque recibimos el Shabbat por Moisés ¿Qué quiere decir? El Shabbat Es un regalo Es una bendición El Shabbat No te hace buena persona Se puede ser una excelente persona Sin cuidar Shabbat Por supuesto que una vez Que fue dado como mandamiento No El Shabbat es un grado extra De santidad Se puede tener una vida sana Se puede tener una vida Correcta Sin el Shabbat El Shabbat es considerado Por los judíos Y por la tradición judía Como un gran Y poderoso Regalo Con un gran Y poderoso Sabor Y que cambia La perspectiva De la semana Y que no solamente Es el premio Por una semana de trabajo Sino es el origen De la bendición Para la semana que entra Descansar un día Cesar un día Limpiar la cabeza un día No recibir mensajes De Whatsapp un día Son Parte De la llave Del éxito En la semana Que entra Y como se saluda Antes de Shabbat Shabbat Shalom Shabbat 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 Shabbat